En el caso de la pandemia, pues ha venido, pues ya nos incrementó más. Gracias a Dios ha venido bajando el nivel de depresión. Teníamos nosotros alrededor hasta de 15 llamadas diarias con personas con este problema de depresión. Y pues ahora recibimos quizá a lo mejor dos, tres, cada tres, cuatro días. Entonces, pues nosotros hemos visto que la reapertura tanto de las iglesias como de los negocios, como de las empresas, creo que es importante y eso fue muy importante para detonar cosas buenas dentro de la casa, dentro de la estabilidad emocional de la gente. Pues sí, ya lo tenemos listo, programado. Hemos estado platicando con algunas instancias de la Secretaría de Educación. Hablarlo no religiosamente, sino de valores. Quiero aclarar eso y en público. Nosotros no tocamos el tema de religión en las escuelas, son de valores. Y si nos dan la oportunidad, con todo gusto, es importantísimo incrementar la actividad. No nada más de las asociaciones civiles, las iglesias también tienen gente preparada. Y si lo podemos apoyar y podemos darle ese esfuerzo conjunto de la iglesia con la sociedad, creo que vamos a hacer un buen trabajo. Invitamos a la gente y sobre todo a las autoridades educativas, directivos de los planteles, si nos quieren dar la oportunidad, con todo gusto lo hacemos. No hablamos.